El presidente de la Junta de Castilla y León, acompañado del vicepresidente y consejero de presidencia, se ha reunido con Alfonso Polanco. El presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias se ha mostrado satisfecho con el encuentro en el que Juan Vicente Herrera se ha comprometido a representar a los municipios castellanos y leoneses en la próxima conferencia de presidentes. Hemos conseguido arrancar un compromiso al presidente y el vicepresidente ha sido testigo a lo que los ayuntamientos, a lo que las diputaciones, a lo que las entidades locales llevan reclamando desde hace muchos años y que además hoy en día es mucho más necesario. Y es un nuevo modelo de financiación local para garantizar la prestación de los servicios básicos, para llevar a cabo esa transformación que demandan los ciudadanos de nuestras ciudades y de nuestros pueblos para retener el talento y para fomentar la creación de empleo. Necesitamos más recursos. Para obtener esos recursos es importante una reforma de la Ley de Haciendas Locales. Es vital para los servicios que cada vez prestan los municipios, cada vez prestan más y mejores servicios, pero claro, eso requiere dinero. Igual que pedimos para nosotros, para las comunidades autónomas, lo lógico es que también pidamos para el mundo local. Y además, un tema que lo ha explicado muy bien el presidente de la Frem, los municipios en España han hecho durante la crisis un esfuerzo brutal para contener la deuda, el déficit, un esfuerzo brutal. Ahora, la Ley de Estabilidad les tiene un poco o mucho encorsetados. Es decir, el superávit, que algunos tienen el superávit, por una buena gestión, porque el superávit no se lo han traído los Reyes Magos, el superávit lo tienen por una magnífica gestión durante años muy difíciles, los años de la crisis. Pues no pueden utilizar esos superávit en inversiones si no son sostenibles. O sea, sí que les dejan, pero solo si las inversiones son sostenibles. Eso es muy complicado, porque eso es estrechar mucho el campo de juego. Entonces, lo único que piden, y se lo ha pedido el presidente de la Frem, al presidente Herrera, es que defienda, que también se flexibilice eso al mundo local, que es el que tiene superávit, para que aquellos que tengan, aquellos municipios, aquellos orientamientos que tengan superávit, lo puedan utilizar en inversiones sostenibles o no sostenibles, inversiones. Todos estos asuntos se expondrán el próximo día 17 en Madrid.